Unidades Investigativas de Policía Judicial Sijín del Departamento de Policía Rizaralda logran impactar en una estructura mediante la operación anfibio que se desarrolló en diferentes departamentos de Colombia. Se hicieron diferentes allanamientos y capturas en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Cauca, Rizaralda, Valle y Tolima, de estas personas que se dedicaban a toda la cadena criminal del tráfico de superpacientes. Personas que se encargaban desde la producción, las líneas de abastecimientos, la comercialización, la distribución y el lavado de activos. Esta investigación duró aproximadamente dos años en coordinación con Fiscalía Especializada y donde se realizaron varios allanamientos en diferentes ciudades.